¿A dónde se supone que vas? ¿Era un cable trampa? Toda la zona está aplacada. ¡Eh, oye! Si te cargas a esos acaparadores, te lo compensaré. Siempre hay algo. ¡Aguanta! Veré qué puedo hacer. ¡Atráelos a los cables trampa! ¡Atráelos a los cables trampa! ¡Atráelos! ¡Ah! 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 ¡Lo que yo pensaba! Ya no quedan más Ya no quedan más ¡Eh, pelirroja! ¿Me ayudas un momento? ¡Me habría quedado atrapado por esos acaparadores de no ser por ti! ¡Eh, pelirroja! Despacharon al colmilludo y fueron al sur Pero esos acaparadores aparecieron para arramblar con los restos Y luego otro colmilludo se dejó caer Lo que te digo, este sitio no da tregua Así que fueron hacia el sur Seguramente El valle es un hervidero de ellos La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos Ya veo ¡Espera, pelirroja! Si pretendes cruzar la intimidación Lleva una aturdidora Pero no una cualquiera De las mías Y sin coste Su factura es de mucha calidad Sí La he ajustado desde que dejé Cadena Chirriante Te permite trastear más Y hace que haya menos En fin Accidentes ¿Te pasó algo en Cadena Chirriante? Más bien alguien No me lo digas Ulbun Cuando tenía mi puesto allí Se interesó por mi mercancía Me atosigó con el descuento de Ulbun Le dije que no Cosa que no le gustó nada No tengo pruebas, pero Creo que ese canalla le prendió fuego a mi taller Después de eso debía poner tierra de por medio El operario me contó que los colmilludos aparecieron ayer ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Karn? En nuestros años mozos nos metíamos en unos líos tremendos Como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada Como dice Karn Aparecieron sin más y se desbocaron Por suerte la vanguardia y tú intervinisteis a tiempo para salvarme el pellejo Debería continuar Gracias por la aturdidora Mientras revientas a los colmilludos Yo iré a los terrenos de caza ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo Puede A ver si antes soluciono esto Así que Eren partió hacia el sur Quizás de con sus huellas con mi foco ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Deja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si encuentro el caldero correcto, aprenderé a sabotear esa marina. Hay coemilludos por todas partes. ¡Suscríbete! 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 ¡Hace media tarde! ¡Sólo martillazos! ¡Y pelea! ¿Aloy? ¡Gerent! ¡Mierda! ¡Quedaos ahí! ¡Yo me ocupo! ¡Mierda! ¡Mira, sal abajo! No con esas tortillas. Esos colmilludos tienen depósitos de ácido en el lomo Habrá una reacción en cadena si ataco con flechas ácidas Conviértelo en chazarra, ala Tiene que cambiar las armas Conviértelo en chazarra, ala Conviértelo en chazarra, ala Conviértelo en chazarra, ala Mañana me va a doler ¿Qué bien me pillas para no variar? Solo me ocupé de los rezagados, tú hiciste lo difícil ¿Es muy grave? ¿Esto? ¿Costillas para qué? Estoy bien, estoy bien Vale, sí, sí que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada Así podré ir al oeste Erend, lo que hice en la aguja Lo que hicimos No acabó con la amenaza Solo la ralentizo Aún queda mucho por hacer ¿En serio? Qué alegría A ver, no por lo de la amenaza, eso no me alegra tanto Pero Sea cual sea el enemigo Tu lanza y mi martillo Como en los viejos tiempos Erend, la embajada, debe ser ahora No puedo esperar a que te cures Dame dos días de reposo La verdad Aún sin estar herido Lo que tengo que hacer Es mejor que lo haga sola Sola Me lo imaginaba ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos Pero estoy en las últimas Relaja esa lumbre, ya voy Esto no hace más que mejorar Mira Me voy a luzo al día que me remienden Si quieres que se celebre la embajada Necesitamos a un sacerdote del sol Buadis el Estudioso Ah, lo conozco Limpiaré el valle de colmilludos Y enviaré a Buadis a Luzbaldía Nos vemos allí Tendré que tomármelo como otro adiós ¿Perdona? ¿Tú perdonar? Sería la primera vez ¿A dónde quieres llegar? Es que... Olvídalo, ¿vale? No es nada A mí me lo parece Está bien, ¿vale? Tras la batalla de la aguja ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado A lo y... ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? ¿Quién hace algo así? Erend, oye Sé que te costó aceptar que me marchara Y sé que te cuesta ahora, pero... Lo que he estado haciendo... La vida en la Tierra corre peligro Y yo puedo salvarla ¿En la Tierra? Sí Todo morirá si no lo consigo Pues déjame ayudar No puedes No es destruir a una máquina o... Matar a un villano Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo Ni a la gente a la que aprecio Me quedaré mano sobre mano En fin ¡Erend! Por la forja Creo que me llaman Debería acompañaros a Luzbaldía No, a ti te reclaman en otra parte Claro Podremos llegar sin ti Eso no ha sonado nada bien Tendrás que apañarte por tu cuenta Nosotros seríamos un lastre Nunca había visto cristales como estos No les causo ningún daño No les causo ningún daño No les causo ningún daño ¡Suscríbete! Parece que los Oseram se resistieron. ¡Por fin algo de aquí! ¡Ahora otra vez! ¡Eso, haz una chacarra! Una máquina menos. ¡Mira cómo muerde el polvo! ¡Otra que cae! ¡Mira cómo muerde el polvo! ¡Otra que cae! ¡A disparar, toca! ¡Cuidado! ¡Va a caer! Ya está. La cantera es segura. Forastera, acércate aquí. Vamos a hablar. Acércate. Quiero darte las gracias. No sé qué pinta aquí una Nora, pero estamos en deuda contigo. Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia, pero un colmilludo se nos echó encima. En un abrir y cerrar de ojos, esto era un caos. ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente. Y sin ti habríamos perdido toda la cantera. Al menos está tranquila. Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera. Pero como el silbato de cadena chirriante no suena, estamos poniendo orden. ¿Queréis que el silbato vuelva a sonar? Nosotros solo somos unos mandatos. Mientras que Ulbun no lo haga sonar, no podemos trabajar. Si trabajásemos sin su permiso, nos echaría. Y mi pueblo ha sufrido mucho. ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos para pagarnos las brasas para siempre. Teníamos más oportunidades contra los colmilludos. ¿En qué trabajas con tu equipo? Se supone que en la concesión de Ulbun extraemos piedra para apoyar Luzbaldía. Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó. Nunca se habían visto esas cosas en intimidación. Por el fuego de la forja, ¿de dónde habrán salido? No estoy segura. Al menos aún. Tengo que irme. Cuídate. Gracias a ti. Puede que hoy sí sea posible. He acabado con casi todos los colmilludos. Cadena Chirriante ya volverá a funcionar. Le daré la buena noticia a Ulbun. Y también a Wadis. Entonces quizá la embajada pueda celebrarse. No, 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 no. No, 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 no. Ulbun ya puede tocar el sílbato. Luego llevaré a Wadis a Luzbaldía. Hermana, por aquí. Escanead todo lo que queráis. Veo que sigues aquí. Me ocupe de los colmilludos. ¿Sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el sílbato. Eh, no tan rápido. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día... o dos. No. Lo hará sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oseram inocentes. Seguro que el retraso... Si no lo haces tú, lo hago yo. ¡Ah, sabía que lo lograrías! Amigos, reuníos. La Redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer. Ha vencido a los colmilludos. Tú. ¿Qué? Que suene el sílbato. Cadena Chirriante vuelve al trabajo. Fantástico. Bien. Además, Ulbun tendrá que pagar de su bolsillo el salario que hayan perdido los obreros. ¡Bien! Eso ya me gusta más. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú no tenías que ir a una embajada? Sí. Supongo. No quiero parecer cotilla. ¿Pero cómo te va el negocio? Para ya. ¿Quieres? Cadena Chirriante ha vuelto al trabajo. Los mercaderes querrán comerciar. Veré si tienen algo útil antes de enviar a Boadis a Luzbaldía. Ulbun estará encantado. Para ti solo tengo lo mejor, pelirroja. Que menos por haber hecho sonar el silbato. ¡Eh! Que llevo días esperando mi martillo de la suerte. ¿Acaso tú has hecho algo de provecho como librarte de esos colmilludos? No tengas prisa. Te prometo que no te arrepentirás. 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 Sobre el que le llevara a Boba. A tu déjane. No te arrepentirás. No te arrepentirás. Atreverás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tú no tienes arreglo. ¡Te estoy tomando el freno! ¡Una acabó para mí! ¡Y otra! ¡Papá para mí! ¡Dame! ¡Papá! 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 ¡Venga! ¡Quién sea! ¡Alegradme el día! ¿Qué tal, caramartillo? Puedes comprarte uno nuevo, ¿sabes? Mi martillo de la suerte es irreemplar. Vueles peor que mi aliento. Y eso que estoy lejos de ti. El camino a Luz Valdía está despejado. No eres Eden de la vanguardia. Solo me moveré cuando el Capitán diga... Cuando haya acabado con los colmilludos. Y lo he hecho. Orden del Capitán. Así que están bien. Maltrechos, pero respiran. Y te esperan más adelante. Pero... se suponía que tendría tres escoltas. Me voy a Luz Valdía. Como dijo Aloy, órdenes del Capitán. Tú quédate aquí. ¿Abandonado con esta chusma? De eso nada. Supongo que vienes conmigo. Te veo allí, Aloy. Bueno, ahora que eso está solucionado, por fin podrá celebrársela. Si lo consigo, podré encontrar a Silence. A Hades. Quizá una copia de seguridad de Gaia. Supongo que podría ir directamente a Luz Valdía. O explorar antes la intimidación un poco más. Y aceptar la cerveza que me ofreció Petra. Casi. Te lo aseguro. El clima está más... Tengo un tejón rabioso para el desastre. Tal vez no alguna cosa. ¿Qué tal, Karamartillo? ¿Qué tal, Karamartillo? ¿Qué tal, Karamartillo? ¿Qué tal, Karamartillo? ¿Has venido a por esa cerveza, eh? Ven, siéntate. Servidle una jarra. No esperaba que vinieras. ¿Desde cuándo hago lo que se espera? ¡Esa es la chispa! ¡Fuego y chispas! ¡Fuego y chispas! Es como un soplo del fuelle. No arreglará la forja, pero al menos olvidaré mis problemas durante un rato. ¿Problemas? Todo ha mejorado desde que has puesto en marcha este lugar. Pero Ulbun sigue apretando las tuercas con su decreto de concesión. Si no guardas eso ahora, iré para allá y ya veremos cómo acaba la cosa. En fin, ahora mismo mi principal preocupación son esos refugiados de ocaso. Venir desde tan lejos soportando tantas penurias. ¿Refugiados Karja sombríos? ¿En la intimidación? Supongo que buscar un nuevo hogar. Acampan en un antiguo sendero al noroeste de aquí. Y ahí reside el problema. La semana pasada una Vempestad se estrelló. Y desde entonces Tolantajo Limpio le ha echado el ojo a los restos. Pero los refugiados le prohíben pasar. No quieren que interrumpa su ritual. Algo sobre encontrar una senda crepuscular. Vaya. Nunca les había oído hablar de eso. Sí, bueno. Estos Karja sombríos en concreto son muy raros. Pero son gente pacífica. Pero a Tolaneaso le da igual. Hará lo que sea con tal de conseguir esos restos. ¿Podrías ir a verlos y convencerles para que acampen en otro lugar? Esos colmilludos de la intimidación. Eres un cerdo. Malditos sean esos colmilludos. Aparecieron un día arrasando el valle como una furiosa y amarada salida de una forja. Perdimos gente buena. Pero gracias a la forja los has eliminado y este lugar funciona de nuevo. Eso hará mella en los planes de Ulbun. Ojalá hubiera una forma de desbaratarlos por completo y echarlo de la ciudad. ¿Cómo pueden los colmilludos ayudar a Ulbun? Pues por... es por el decreto. Nadie sabe de dónde salieron los colmilludos. Así que Ulbun les ha echado la culpa a los Karja. Quiere reavivar viejos sodios para provocar una huelga hasta que se firme la concesión. Esto no es más que su último intento. No ha parado de provocar a los trabajadores desde que pisó la ciudad. En cuanto a eso, creo que los colmilludos salieron de la mina de Ulbun. Esa es una chispa capaz de provocar un incendio. ¿Puedes probarlo? Estoy en ello. Por la forja. Avísame si concretas algo. Creía que habrías vuelto a banda libre. Bueno, después de la gran batalla de Meridian volví. Pero las cosas iban bien y no me necesitaban. Oí que reconstruían Luzvaldía y pensé que podría ayudarlos. Desde entonces mal vivo. Siempre puedes marcharte. ¿Y volverme al este? No, no dejaré una forja candente. Además, alguien tiene que ser la quejica entre los trabajadores. ¿Puedes contarme más de los refugiados Karja sombríos? Bueno, ellos no se autodenominan Karja sombríos. Al menos, ya no. Ahora tienen otra locura solar diferente. Pero da igual cómo miren al sol. Son pacíficos, eso es cierto. No quieren más que un sitio donde vivir, rezar y comida para no morirse de hambre. Están acampados fuera, junto a un sendero, bloqueando la entrada a un ave empestad estrellado. ¿Esperando qué? Pues no lo sé. Pero te diré una cosa. Si espabilan y se hacen con sus restos, un corazón de ave empestad se paga bien. Y si llegan allí primero, según la ley, Oseram es suyo. Aunque no creas que a Tolantajo Limpio le quita el sueño romper las leyes. Sobre Ulbun. Por aquí, todo gira en torno a Ulbun. ¿Cómo terminó al mando? Llegó pronto, como una ardilla detrás de una nuez gorda. Sabía que reconstruir Luzvaldía requeriría piedra y madera. Así que repartió dinero por todo muelle espiral y consiguió que los inversores reclamaran cualquier cosa de valor en la intimidación. En casa, todos los banqueros saben que son tierras carya y el rey Sol puede revocar las concesiones cuando quiera. Por eso está tan desesperado, porque el magistrado firme un decreto. ¿Ese decreto de concesión, qué es exactamente? ¿En qué ayudaría a Ulbun? Una estafa, eso es lo que es. Un papel que pondría las concesiones de la intimidación bajo las leyes Oseram, aunque estén en tierras carya. Eso significaría que los carya no podrán revocar las concesiones de mineral, piedra y madera. No habría riesgo y los inversores de la conquista no se lo pensarían tanto al invertir sus estirlas para expandir sus negocios. Y como Ulbun se juega mucho con esas concesiones, sería más rico que un chatarrero en un amasijo de hierros. Además, Cadena Chirriante sería territorio administrativo de los Oseram y compraría votos para ser Edil. Es un viejo zorro, eso se lo reconozco. Está convencido de que si sigue presionando el magistrado acabará por firmar. ¿Quién es Tolantajo Limpio? Es un don nadie que se da aires. Tiene una tienda en la ciudad. Vive en Cadena Chirriante desde su fundación. Ulbun y él llevan tiempo juntos. Esos dos son como brasa y lumbre. ¿Tolant trabaja para Ulbun? Eso cree Ulbun. Pero Tolant va muy por libre. Y no sería propio de él dejar que unos refugiados le impidan desguazar una bempestad. Si paso por la zona, hablaré con los refugiados para que se vayan de allí. Te lo agradezco. Su vida ya es dura. Sin que Tolant se la complique más. Petra dijo que Tolant regenta una tienda en Cadena Chirriante. Lo primero será ir a verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres tú! ¡La cazadora! ¡Vamos! 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 El brillo verde no es muy común. 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 ¡Gracias! 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 Descansa. ¿Qué pinta tiene, Lokasha? ¡Shh! Todo saldrá bien. ¿Estáis todos bien? Maltrechos, pero vivos. Nuestra orden vivirá para ver otro día. ¿Estás segura de eso? Sabemos lo que es sufrir, Nora. Hemos cruzado medio solminio solo con la ropa que llevamos puesta. Cuando regrese nuestro Sacerdote del Sol, conoceremos el camino. Tenemos... que esperar. Mejor esperad en otro lugar. Necesitan refugio. Hay una población... ¡Claro! Cadena, chirriante. Shabohar dice que no es adecuada. ¿A quién? Nuestro Sacerdote. La orden ha llegado hasta aquí, gracias a su luz. Vale, ¿y dónde está ese Sabohar? Hace tres días subió a la torre a meditar. No bajará hasta que el sol le muestre el camino al nuevo hogar. En la venpestad caído es una profecía, dijo. Y sin duda, debe serlo. Entiendo. ¿Y hasta cuándo tenéis pensado esperarlo? Hasta su regreso. Volverá... Seguro. Sois carjas sombríos, ¿no? Somos la orden del crepúsculo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el usurpador Abad mató a su padre, huimos a ocaso con los carjas sombríos. Nuestra vida allí era... difícil. Sabohar vio nuestra desgracia. Nos levantó. Nos protegió de los sacerdotes corruptos y de los crueles cérnicalos. Cuando perdieron el poder, Sabohar nos sacó de las tierras sombrías. La larga noche acaba. Y la luz crepuscular nos guiará a la salvación, nos dijo. Y por eso nos llamó la orden del crepúsculo. Viajamos al oeste a por una vida mejor. ¿Por qué no volvisteis a Meridian? Abad es un parricida. No nos arrodillaremos ante alguien como él. Debemos caminar en el crepúsculo. Hacia un nuevo hogar. Sabohar nos guiará. Ajá. Hay unos seramen cadena chirriante. Toland. Quiere la Pempestad de ahí arriba. Sí. Ayer estuvo aquí. Un hombre aún más desagradable de lo que suelen ser los Oseram. Profirió toda clase de amenazas. Pero nosotros no nos dejaremos intimidar. Eso está muy bien, pero tiene amigos. Acabará apareciendo con toda la banda. Sabohar volverá. Siempre lo hace. Solo hay que darle más tiempo. Se os acaba el tiempo, Lokasha. Deberías recogerlo todo y... No lo vamos a abandonar. Y no permitiremos que interrumpan su meditación. Pues... lo van a intentar. Vuestro sacerdote es Sabohar. Dices que lleva tres días ahí arriba. La meditación lleva su tiempo. ¿Lo hace con frecuencia? ¿Meditar durante días y días? Bueno... No suele demorarse tanto. Pero él se ocupará de guiarnos. Igual que siempre. Tenemos fe. Claro, pero... Buscar refugio parece un problema más acuciante. Mirad cómo estáis. Las máquinas casi os aniquilan. Y los matones oseramos observan a la espera de atacar. Estáis en peligro. Debéis buscar a Sabohar y largaros de aquí. Nuestra situación... Esto es lo peor que hemos sufrido. Ya sé que no podemos quedarnos pero sin Sabohar para que nos guíe. No, déjame subir ahí. Y lo convenceré de que es hora de seguir adelante. Pero su meditación... Si no ha recibido su visión, no querrás seguir. Al menos deja que eche un vistazo. Si lleva días ahí arriba... Sí... Sí, eso es de lo más sensato. Por favor, ten cuidado. El sendero que sube a la torre está muy mal. Sabohar es fuerte, pero el ascenso no habrá sido nada fácil. Pocas veces lo es. ¡Que pase la Nora! Creo que debería subir. Adiós. Un trozo de la escalera. Lokasha llevaba razón. El camino está muy mal. Parece reciente. Se rompería cuando Sabohar subió aquí. Me la llevaré. Si salto hacia la pared del risco, podría llegar a esas viejas. Bueno, ¿y ahora cómo sigo subiendo? La escalera se debió de romper al subir Sabohar. Tengo que encontrar otro camino. Un puente roto. Tal vez pueda cruzar al otro lado de un salto. Hay mucha sangre. ¿Será de Sabohar? Ahí está la tempestad. Estoy cerca. Máquinas. Sabohar se debió de burlarlas. Probablemente podrás sortearlas. O eliminarlas. Si encuentro donde fabrican estas máquinas, aprenderé a sabotearlas. Sí. ¡Eres! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡El receptáculo debe estar vacío para recibir la visión! ¡Suscríbete! 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 de Avempestad servirá para alimentar a todos los refugiados que esperan abajo. ¿Y propone rezar y sufrir una insolación? ¿Por qué todos los sacerdotes creen que la fe ciega es la respuesta a todo? ¡Suscríbete! 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 El Orserán que vigilaba a los refugiados habrá ido a Portolan. Debo sacarlos antes de que vuelva. Parece algún tipo de lente. La guardaré para luego. Bien. La Orden encontrará refugio con lo que saquen por el corazón. Y no les vendría mal comprar ropa y comida. ¡Sabohar! ¿Cómo te encuentras? Debo volver allí. Debo volver allí. ¡Suscríbete! 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 No. Soy un hombre generoso. ¡Os daré la última oportunidad para elegir la salida fácil. Y pararos! No pasará, Soseram. Si se derrama sangre, caerá sobre tu conciencia. Es típico de los Karya complicar las cosas más de lo necesario. Vale, chicos. Ya habéis oído. Preparad vuestras conciencias. Un momento, Tolan. Tú otra vez. Oye, se me acaba la paciencia. Yo le di a ese ave en Pestad. Sus piezas son mías. Me da igual si os ponéis delante salvajes Nora o pulgosos Karya sombríos. Me lo llevo. Vale, abatiste a la ave en Pestad. Pero no te ha dado más que problemas. Refugiados, altercados... yo. Puede que cueste digerirlo, pero ya es hora de darte por vencido, ¿no? Vamos, jefe. No vale la pena. Vale. Tú ganas. A mí me va bien. Tampoco es que me haga falta. Pero esta... gente... está muy necesitada de ayuda. Vamos, chicos. A cadena chirriante. Necesito un trago. No hay de qué. No hay de qué. Sabohar no va a regresar. Se ha ido. Sé que es duro. Pero vuestro pueblo necesita otro líder. Id a cadena chirriante. Hablad con la forjadora y dadle... el corazón de la Vempestad. Ella cuidará de vosotros hasta que podáis poneros en marcha... y hallar una senda. Haré lo que pueda, Aloy. No hay otra opción. Toma. Por favor, acéptalo. Es poca cosa, pero espero que te pueda servir. A cadena chirriante.